¿Qué es la experiencia de un sólido de superficie irregular? ¿Qué es la experiencia de un sólido de superficie irregular? ¿Qué es la experiencia de un sólido de superficie irregular? ¿Qué queremos determinar? Es una cadena. En principio, lo que vamos a intentar también es ver si la cadena es una joya, si está hecha de oro. Para aplicar el método, en primer lugar, tenemos que medir la masa del objeto desconocido, que en este caso son 10,3 gramos, y lo apuntamos. Posteriormente, lo que hacemos es colocar el vaso que contiene el agua sobre la balanza. Como la densidad del agua, como hemos dicho anteriormente, depende de la temperatura, para obtener una medida más precisa, lo que vamos a hacer es medir la temperatura del agua para luego saber exactamente la densidad del líquido. Y en este caso, la temperatura son 23 grados Celsius. Pues ahora procedemos a poner, a tarar la balanza, ponerla a cero y a sumergir el cuerpo cuya densidad queremos determinar, pues eso, teniendo cuidado de que quede completamente sumergido, pero de que no toque para nada las paredes y sobre todo el fondo del vaso. Bueno, pues entonces, si observamos, la balanza, pues ahora mide una masa positiva, lo cual quiere decir que la masa ha aumentado. Anotamos ese valor que vamos a utilizar posteriormente y sería 1,3 gramos. Este aumento se explica si tenemos en cuenta los dos principios que hemos dicho anteriormente. Cuando sumergimos la cadena en el vaso, bueno, pues el agua, de acuerdo con el principio de Arquímedes, ejerce una fuerza que se llama empuje sobre la cadena. Bueno, de acuerdo con el principio de acción y reacción, la cadena, pues ejerce sobre el agua una fuerza igual, pero de sentido contrario, y así la balanza lo que hace es darnos una medida directa del empuje. Bueno, pues una vez que conocemos las dos masas y la densidad del agua, la temperatura correspondiente, simplemente haciendo la operación, pues obtenemos un valor para la densidad de la cadena, que sería de 7,94 gramos por centímetro cúbico. Si ahora queremos ver si la cadena, pues está hecha de oro puro, que era nuestro segundo objetivo, bueno, pues vemos, nos vamos a las tablas que nos dan la densidad en relación con el pilataje del oro, y vemos, bueno, pues que si fuera de oro puro, la densidad que tendríamos que haber obtenido sería de 19,32 gramos por centímetro cúbico. Podemos concluir, pues que desde luego la cadena no está hecha de oro puro, y realmente, bueno, pues podemos decir que su composición es de oro laminado, o sea, algo así. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.